Hola Sagitario, bienvenido a tu lectura de signos. Bueno, Sagitario, Sol, Luna, Ascendente o Venus, Elemento de Fuego. Darte las gracias, lo primero que no se me olvide, gracias infinitas, ¿verdad? Mi nombre es Tania, nos encontramos aquí para hacer estas lecturas, como vengo diciendo, para los días venideros. Son lecturas atemporales, siempre van a ir dirigidas a grandes colectivas, son lecturas muy generales. Yo me voy a centrar realmente en lo actual, ¿no? Y recuerda tomar aquello que resuene contigo, lo que no lo sueltas. Entonces, puedes ver también tus otros signos, siempre y cuando sean Sol, Luna, Ascendente o Venus. Bien, dicho todo esto, vamos a comenzar barajando cartas. Vamos a sacar en primer momento, en primer lugar, ¿no? Vamos a sacar un mensaje, venga, para ver de qué va a ir. Vamos a ver, evidentemente, nuestras cartas del tarot, que son tremendamente chivatas, pues nos van a desarrollar la lectura. Uy, aquí parece como que hay unas cartas que se quieren caer. Venga, vamos a pedir. Bueno, aquí ya hay dos cartas. Dos cartas para nuestro querido Sagitario. Sagitario dice impacto, un cambio repentino, unas noticias impactantes, epifanía y sorpresa, una transformación. ¿Tienes ante ti, Sagitario, posiblemente en estos días vas a tener una oportunidad que puede hacer que realmente tú puedas dirigirte hacia ese donde quieras ir? Tal vez una apertura nueva. El azar, el azar no existe como tal, pero bueno, vamos a entender que tal vez todo se va a ir poniendo de una manera en tu vida, se va a ir colocando, de tal forma que te va a ir ayudando, ¿no? Porque si no se os dais cuenta que muchas veces, verdad, como que la vida se va acomodando también a nuestras necesidades, ¿no? Oportunidades nuevas, posiblemente cambio de trabajo, tal vez alguna entrevista, algún currículum, algo viene a favor tuyo. Una epifanía es cuando tú estás viendo las cosas desde un punto de vista tan distinto que estás empezando a entender la situación. Estás empezando realmente a vibrar desde una postura mucho más alta, eso también te coloca a ti en una posición muy elevada en la vida, ¿no? Una transformación, cambio, oportunidades de cambio y siempre lo vamos a llevar realmente a la parte que resuena, ¿de acuerdo? La serpiente, una competición y enemistad. Otra mujer, mira sobre tus hombros. Esto te puede estar avisando de que no todo el mundo que te rodea y muchísimas veces, sobre todo, vienen enmascarados, ¿no? Personas muy cercanas a nosotros, Sagitario, que nos presentan una imagen muy distorsionada de lo que realmente es. Puedes estar teniendo envidia, sí. ¿Y quién no las tiene? Puedes incluso con esta primera carta tal vez también se te den la oportunidad de poder desenmascarar a ese que sea tu enemigo y a los enemigos contra más lejos mejor. ¿Para qué queremos gente tóxica? ¿Para qué queremos personas malsanas, no? Yo creo que todo esto simplemente es una limpieza, ¿no? Un saneamiento en nuestra vida. Dejar, digamos, también viejas costumbres. Dejar incluso a personas que venimos de alguna manera con esa codependencia. O sea, que de alguna manera nosotros mismos permitimos que estén ahí. Muchas veces nosotros permitimos que ese tipo de personajes estén en nuestra vida. Porque no tenemos a lo mejor la fe o más bien el poder, ¿no? De poder enfrentarnos a todas esas personas tóxicas, como vengo diciendo, ¿no? Yo siento que va a haber un cambio muy evolutivo en tu vida, Sagitario, para estos días posiblemente. ¿De acuerdo? Bien, vamos ahora a barajar nuestras cartas. Vamos a ver qué puede estar viniendo para nuestros queridos Sagitarios. Son lunas, tendente o venos. Mira, mira qué cosa. Fíjate, la carta que se acaba de caer es un do de espada. Date cuenta. Esto para mí es un poco, digamos, el hecho de que tú, Sagitario, has estado siempre como en esa dualidad de tomar una decisión correcta. Una decisión firme que te permita liberarte de alguna manera o salir de esa situación en la que no estabas nada bien. Parece incluso que estuvieses como asfixiado o sintiéndote con los caminos muy cortados, ¿no? Era como que no te sentías tú, Sagitario. Es curioso, ¿verdad? Que puede estar resonando ya con el mensaje inicial, ¿no? Vamos a ver. Son lunas, tendente o venos, nuestros queridos Sagitarios. Vamos a centrarnos sobre todo en el área sentimental. Siempre la podéis aplicar a cualquier área. Mira, la carta del loco, correcto. Date cuenta. Fíjate. ¡Guau! Es que coincide totalmente. Mira. Una mayor claridad en ti. Una fuerza que antes no tenía. Tú no contabas antes con esa fuerza de poder plantarle cara a tus enemigos o a una persona en concreto. Una situación que estaba viviendo que no sentías que era para nada justa. Te has sentido muy débil. Yo creo que tú a lo mejor has tenido esa debilidad de decir en primer lugar, oye, mira, yo soy esto, o estos son mis creencias, o esta soy yo, o no estoy de acuerdo, o simplemente me voy, me alejo. La carta del loco siempre es un salto de fe. El loco siempre se dirige hacia una nueva aventura, lo que sea que la vida te depara. Esto, por ejemplo, es tener también la ilusión acompañada de esa fe de que todo va a salir bien, porque realmente de dónde vienes o de dónde sales, o sea, no te quedaba de otra, ¿no? No te quedaba de otra que dar ese salto, como dice la carta del loco, ¿verdad? Con la carta del dos de copa. ¡Guau! Y para que una persona, mira, cuando una personita encuentra ese amor tan bonito, ¿no? Una persona que vive como tú, alguien que tenga esa misma energía, es porque tú ya estás en esa energía también, porque atraemos lo que vibramos. ¿Cómo has podido cambiar tu mentalidad? ¿Cómo has podido cambiar? ¿Cómo has podido crecer tú, Sagitario, en este último tiempo? Evidentemente por lo que has debido de pasar, para que tengas esa apertura, ¿verdad? Para realmente entender que el amor tal vez no es apego, el amor no es miedo, o que, como esa frase que tanto recuerdo, ¿no? Nosotros no sufrimos por amor, sufrimos por desamor. Pero, en el amor, por ejemplo, tenemos que ser, tenemos que estar en un nivel muy avanzado cuando realmente tomamos esa decisión firme de que aunque nos duela, aunque nos haga mucho daño, cuando esa personita no es para nosotros, simplemente cuando no nos acompaña en ese tramo de la vida, tenemos que dejarlo ir. Tenemos que dejarle ir, porque es que realmente yo creo que esa es una de las asignaturas más difíciles, pero es un nivel como muy superior, ¿no? Con un 7 de oro, ¡guau!, es que te viene entrando, creo que vas de verdad para los Sagitarios que estéis solos, los que estéis solteros, digamos, o los que vengáis de haber roto una ruptura, o sea, de haber tenido una ruptura sentimental, mira lo que viene entrando, viene entrando una personita completamente distinta, una personita que va a vibrar, ya vuelvo a repetírtelo, en un estado mental como el tuyo. Alguien sincero, mira, viene con un 10 de copa, compromiso, estabilidad, lealtad, una personita que viene a trabajar contigo en la conexión, alguien que tenga la madurez también suficiente, que te haga un reconocimiento, que te valore, lo cual me hace pensar que tú vienes de relaciones en las que no has sido nada valorado, ¿no? Personitas que realmente no han tenido muy en cuenta nada de lo que has hecho, nada de lo que te has esforzado. Una personita que te admire, que te ame de esa manera incondicional, que haya con respecto a ti, haya esa admiración de decir, Sagitario, eres alguien no solamente físicamente, claro, evidentemente todo viene añadido, pero además que reconozca que eres un ser espectacular, ¿no? Un ser maravilloso, mira, con un nuevo comienzo. Este comienzo puede venir incluso para esta época en la que ya nos adentramos, para esta estación de verano, es muy probable de que muchos de ustedes, Sagitario, tengáis realmente ya este conocimiento de esta nueva personita. Una persona que creo, pienso que te puedes llegar a encontrar, creo que es una persona que puedes llegar a encontrar, por ejemplo, en ambientes o en círculos donde tú también desarrolles algún tipo de actividad. Todo lo que sea, por ejemplo, reuniones, entornos donde hay número de personas, ¿no? Pueden ser, yo que sé, gimnasio, talleres, trabajo, no lo sé. Pero yo siento que va a ser un sitio en el que evidentemente hay mucha gente y ahí es muy probable que encuentres a esta personita. La carta de la muerte, un signo de escorpio, a todo esto tenemos también Sagitario, Leo o Aries, Sagitario como tú. Puedes tener también un signo de agua, cáncer, piscis o escorpio o un géminis. Mira, mira, una personita que viene completamente a transformar tu vida. Es que esta personita de las relaciones que tú hayas podido tener en el pasado o de lo que tú vengas de pasar en el pasado no tiene absolutamente nada que ver, nada que ver. También va a haber en ti un cambio, puede estarse también en ti un cambio completamente muy distinto en lo físico, ¿no? Desde un corte de pelo, como dice esta imagen, un cambio de color, yo que sé. No sé, hay una transformación muy grande en ti, muy grande, ¿no? Y eso realmente, como siempre digo, eso es avanzar, dejar atrás algo y evidentemente vibrar de otra manera, ¿no? Porque es que si no, no hay de otra, ¿no? Aquí viene entrando también alguien que puede llegar a ser de tu mismo elemento. Si no es de tu mismo elemento, vamos a decir que tiene una similitud bastante, yo diría muy parecida con respecto a ti, ¿eh? Por ejemplo, ¿qué esperas de la vida? Es que yo creo, siento, ¿eh? Siento que esta personita la vas a conocer tú en un ambiente donde viene a rodearte con muchísimas personas. Y ojo, porque no es que tú lo vayas buscando. Muchas veces, mira, muchas veces este tipo de situaciones aparece precisamente cuando la personita, en este caso tú, estáis como más tranquilos, pasáis de romances, el simple hecho de pensar en una relación nueva es, uff, qué pereza, yo no tengo ganas, ahora mismo me quiero dedicar a mí, quiero disfrutar, como de la carta del loco, ¿no? Quiero vivir, quiero salir, quiero entrar, no quiero que me coman la cabeza. Y precisamente en ese estado es cuando te entra. Mira, con la carta del Papa hay una confirmación, ¿verdad? De que esto a ti te aguardaba en la vida. Claro, para llegar a este proceso es porque tú vienes de pasar un proceso kármico. Siempre lo voy a decir. Cuando pasas por esa asignatura, ese contrato que ya tu alma firmó, una asignatura, un reto, una dificultad, algo que evidentemente tenías que vivir, ¿no? Porque al fin y al cabo las experiencias son para que nosotros podamos avanzar, ¿verdad? Aparece esa personita, yo siento que es una personita oscura de cabello, puede incluso ser oscura de piel. Una vez me dijeron en un comentario, Tania, ¿qué pasa si es calvo? Bueno, pero si es calvo, en su momento tuvo pelo. Posiblemente no fue en un rubio nórdico, me explico, pudo haber sido castaño moreno de pelo, es lo que me da la sensación. Mira, estás, puedes llegar a realizar tus sueños. Bueno, Sagitario, cuidado, ¿eh? Porque esto es un momento de la vida en el que tienes que aprovechar todas las oportunidades que se te presenten, Sagitario. No es momento para dudar, no es momento para pensar y decir, ¡guau!, ¿me atrevo o no me atrevo? No, es un momento, es como cuando te dicen, el tren pasa una sola vez por la puerta, ¿no? Tienes que coger el tren. Bueno, pues esto es una cosa parecida. En un momento en el que vas a tener incluso esa chispa de la vida, esa ilusión, ¡qué bonito, de verdad! ¡Qué sensación más buena cuando una personita tiene ese, ¿cómo te diría?, esa ilusión, el levantarte todos los días, tener una ilusión de querer hacer algo real, de querer alcanzar un sueño, de tener un por qué o un para qué, eso para mí es una personita exitosa y te vas a encontrar en ese estado con la carta del Papa. Por ejemplo, estate muy pendiente también a las señales porque te las van a colocar, posiblemente a través de los números, ¿no? Siempre nos hablan mucho, esas sincronicidades numéricas, ¿verdad? Con la carta del 10 de bastos. Es que yo te veo que incluso, aparte del amor, que puede ser que esta personita la conozcas en un entorno de trabajo, cuidado, ¿eh? O en un entorno donde tú estés realizando, participando en algo, algún tipo de taller, actividad. Ten en cuenta que incluso el trabajo de tu vida, tienes el 10 de bastos justamente debajo del 10 de copa. Esto también te habla de que en lo que vayas a realizar, con la gente con la que te vayas a rodear, vas a estar en un ambiente muy sano, muy sano, de verdad. Posiblemente acostumbrado a lo mejor a lidiar con personas envidiosas, ¿no? Con chismes. Con gente, pues eso, envidiosa, chismosa. Gente que en el trabajo están siempre como confabulando en grupitos. Muy típico, ¿no? Que tan apartado, que tú te has sentido como dicho raro, que no te has sentido aceptado. Y todo eso cambia, se transforma, porque hay una valoración en ti. Porque hay un reconocimiento en ti. Porque donde tú te quieres, donde tú te amas, donde tú tienes coherencia, pues evidentemente no estás dispuesto a pasar por situaciones que te parezcan un tanto injustas, ¿no? Y una carta de un 3 de bastos es que te vas a alejar realmente. Mira, te vas a alejar de personas del pasado, te vas a alejar de relaciones del pasado. Y si, por ejemplo, muchos de ustedes, Sagitario, habéis estado lidiando con alguien en lo personal, ¿no? En lo sentimental. Como una persona egoísta, una persona que vibraba muy bajito, alguien que no te sabía valorar, evidentemente, alguien que tenía muchos miedos, que no te ponía a ti en el primer lugar, tú vas a salir también de eso. Porque eso ya no está en ti. Tú ya no piensas igual, no lo aceptas. Hay una ruptura en cuanto a tu pensamiento, hay una transformación. Curiosamente, ¿no? Mira, aquí también te viene entrando, ¿no? La carta de la muerte es la transformación, es el cambio. Y aquí también viene entrando transformación. Un Sagitario muy distinto, muy distinto de lo que venía siendo. Felicidad, gratitud, también muy importante, agradecimiento. Porque aunque lo hayamos pasado mal, aunque hayamos, por ejemplo, vivido una situación que no ha sido, pues, la deseada, ¿no? Evidentemente, ¿no? Pero el llegar en ese estado de decir, bueno, pero ahora me encuentro bien, ahora estoy feliz y agradezco incluso por lo que he tenido que pasar para poder hacer lo que me he convertido ahora, ¿no? Para tener esta claridad, ¿verdad? La carta del 3 de copa, mira, reuniones, celebraciones, mucho salir, mucho entrar, mucho compartir, mucha actividad. Sagitario, una personita que vas a estar muy ocupado, vas a tener una vida un tanto interesante. Oportunidades, por ejemplo, de salir, de entrar, de tomar un café, de tomar una, no sé, de cenar con las amistades, de colaborar, por ejemplo, porque sobre todo te veo muy enfocado en realizando actividades, ¿no? Esas actividades pueden ser de deporte, hasta aprender algo, no sé, a dibujar, por ejemplo, lo que sea. Es compartir en grupo, pero con un grupo sano, con gente sana, con gente que verdaderamente honra tu presencia, no que te están chismorreando, teniendo envidia y haciéndote la zancadilla, ¿no? Bueno, vamos a darte por último para estos días. Sagitario, espero que la lectura resuene con muchos de ustedes que déjame abajo comentarios y si no recordar nuestros otros signos ascendentes, también lo tenéis ahí en el canal. Venga, vamos a ver un mensajito para nuestro querido Sagitario. Venga, aquí ha salido una carta. Dice, tu deseo ha sido concedido. Vaya, mira, coincide con la lectura, ¿no? Aquello que pediste se está haciendo realidad. Es un momento, Sagitario, para que no tenga ningún tipo de duda. Esto es tuyo. Ese es tu regalo divino. Hay que cogerlo, hay que agradecerlo, hay que aceptar ese nuevo camino porque se te van a abrir esas puertas. Sobre todo, no dudar. Sagitario, no tengas dudas. Yo te diría que te arriesgase que te arriesgase y que si está necesitando señales o ya sabes, ¿no? Esa asistencia, estate muy pendiente porque la vas a tener. Sagitario, hasta aquí esta lectura. Lo dicho, que os llegue, que os resuene. Abajo, Instagram, os mando un besito muy grande. Espero veros en un siguiente vídeo. Hasta entonces. Chao.